Mamina chavales, tengo las patas como palos, amigos En el día de ayer, chavales, tuvimos una trisca, pero de las buenas, ¿eh? En el día de ayer hice el Trail Valgrande Pajares, ¿vale? 21 kilómetros, 3.000, algo más, algo más de 3.000 metros de desnivel acumulado Mira, era un test, quería saber físicamente cómo estaba Sabes que durante la semana anterior había entrenado mucho, había entrenado cuchillo, tío Pero sin embargo, esa semana estaba como muy cansado, no había recuperado Y las sensaciones que había tenido entrenando eran malas, no Malísimas, muy malas Y digo yo, nada, nos vamos al Trail Valgrande Pajares Vamos a ver cómo nos encontramos y vamos a ver qué hacemos ahí Oye, cansado me encontré Sobre todo en las bajadas, cuadrices para el pozo, ¿oíste? Pero, no estuvo del todo mal, ¿vale? 21 kilómetros, 3.000 metros de desnivel acumulado En Pajares, subidas a pincho, tío, pero a pincho, ¿eh? Rollo palos y vertical Autobús, silencio, que estoy grabando Rollo vertical, rollo palos a fuego, tío Y las bajadas también a saco Al final, dos horas y media, ¿vale? Sexto puesto en la clasificación general Que, como dices, está de lujo, tío Hostia, voy a nivel, ¿eh? Que me cago en la mar La gente de por aquí, macho, de Asturias Hostia, andan, andan, tío Hostia, que flipas, ¿eh? Baterías Tarjetas de memoria, chavales Vamos preparándonos ya Para chamonís, tío Para intentar llevar un buen equipamiento Imaginaos, tío, que me quedo sin batería O sin tarjeta de memoria, su tal Oye Os recomiendo También Seguirme en Instagram Stories, ¿vale? Ya que Ahí, pues, de vez en cuando Os subo algún vídeo Y tal, muy cortito ¿Vale? Pero, claro En directo Es decir, no hay que editarlo Ya que nada Entonces Además, últimamente Como que le estoy cogiendo Mucho gustillo al Stories Así que Si queréis En la descripción de este vídeo Tenéis el link Para mi cuenta De Instagram Y ahí también me podéis seguir Y ver los vídeos que hago En el Instagram Hi, everybody How are you doing? Today I want to talk about Risk in the mountains And how to manage that I am very happy To promote To people to go out To go to the mountains Because I believe that Me hace gracia, ¿eh? Me hace gracia Pero La está Bueno, la está liada No, la ha liado La ha liado Bastante parda A Killian Jornet En estos últimos días, ¿eh? Os pongo un poco en situación Por si no os habéis enterado, ¿vale? Vamos a ver Esto ya viene De bastantes años atrás Porque este tipo de comentarios Ya os había oído Hace bastante tiempo, ¿vale? El caso es que A ver Killian Jornet Por un lado Sabemos como es Killian Jornet Sabemos que es Crack Mega crack Super, super, super crack Pero, claro Killian Jornet Solamente hay uno Y sabemos su estilo Sube a la montaña Con cuatro cositas Y tal Pero que Su técnica, experiencia Y demás Pues él sube seguro ¿Vale? ¿Dónde está el problema? Pues en la gente Que intenta imitar Lo que hace Killian Jornet Pero no tiene ni experiencia En el conocimiento Que tiene Killian Jornet Y ahí surgen los accidentes ¿Vale? Y el caso es que Pues por la zona del Mont Blanc Los accidentes En los últimos años ¡Bua! Han crecido Una auténtica barbaridad Y mucha gente Pues cree que es debido a El efecto Killian Jornet Pues al final Pues debido a Killian La influencia que tiene Killian Sobre el resto de mortales Pues es brutal Y hace pues que todos Estemos por las montañas Corriendo como locos Pero claro Una cosa es correr en el Naranjo En Asturias Que es una montañina Y otra cosa es correr en el Mont Blanc Con el riesgo que tiene Entonces dicen que Debido a ese efecto ¡Pua! Los accidentes Pues se han incrementado Una barbaridad Y entonces El alcalde de San Jerbeis Ha decidido Regular Y legislar Eso es decir La forma en la que La gente puede ascender Al ultra Al ultra No, iba a decir al ultra El de Mont Blanc Al Mont Blanc ¿Vale? Tengo el UTMB metido aquí Me ha hecho grabar fuego Al Mont Blanc Entonces Poniendo Como Como si fuese Al igual que en el reglamento De por ejemplo Carreras como el UTMB Que tenemos un material obligatorio Pues también Por ley Tener que tener Un determinado material obligatorio Para subir Al Mont Blanc Por ejemplo ¿Vale? Sobre todo Pues para intentar eliminar Ese efecto Kilian De que la gente suba Pues con las zapatillas Hablamos de seco Estas de Taquito pequeño ¿Vale? Y para también Minimizar los accidentes Esto ha traído Tela ¿Vale? Entonces hay gente que está a favor Gente que está en contra Kilian y Hern Ha sido bastante gracioso Porque inmediatamente Ha subido Esta foto A Su perfil De Facebook Diciendo Que esto es Desde la cima Del Mont Blanc Diciendo Que si por el lado Italiano Si por ahí Si era legal Subir así ¿Vale? Y seguidamente Pues Kilian y Hernet Ha subido Este video Que podéis encontrar El link En la descripción ¿Vale? El video dura bastante Dura como os dice Tío Si lo queréis ver ¿Vale? Pero en el que Kilian y Hernet Pues habla de seguridad Y demás Que este video Pues parece que Un poco más Como debido al grado De influencia Que él tiene Pues un poco Por presión social Y no sé Aquí si quizás Presión de marcas ¿O qué? ¿Vale? Pues que Como que le han dicho Oye tío Súbete un video Diciendo la seguridad Hablando un poco De seguridad En la montaña ¿Vale? Y que no aparezca esto Que se puede subir Al Mont Blanc En gallugos Y en chanclas ¿Vale? A ver Toda esta historia Tío A ver La verdad Que el hecho De Kilian y Hernet Poner esa foto Luego poner el video En blanco Rectificando Diciendo Hostia Tal A ver Sinceramente A mi me ha hecho Mucha gracia ¿Vale? Ahora bien Opiniones ¿Qué opináis vosotros? ¿Vale? Si por ejemplo Para subir en la cima Como el Joder Estamos preguntando Otra vez Como por ejemplo Puede ser El Mont Blanc Si se debe de tener Un material obligatorio Ya no por la experiencia De cada uno Sino por ley Que si no tienes el material No subes Por ejemplo O si no Pues oye Que debe de ser A conciencia De cada uno Eh Uff Mi opinión Ostras Es que no lo sé Es que no lo sé A ver Yo si me pongo a subir El Mont Blanc Yo te juro que no voy con Las mismas tapas Con las que Corro por aquí Por Asturias Y con la misma chaqueta Con la que corro por aquí ¿Vale? Pues me buscaría Me buscaría un equipamiento De la hostia Para poder subir Porque si no No subo ¿Vale? En el caso de Kilian Claro Es que Kilian De subir te baja Dos veces en un día Y Es que Kilian Es que es un caso Aparte totalmente Pero por ejemplo Encimas de este tipo Yo lo que siempre pienso Es Vale A lo mejor Puedes subir Y puedes bajar No pasas frío No pasas nada Vas bien Como a lo mejor Una chaqueta Como algo más ligero Y tal Hostia Pero y si tienes Un accidente Y tienes que rescatarte Y tienes que hacer Yo que sé Tienes que estar Veinte horas Esperando Ahí arriba Y si te llevas Una térmica Así finucha Y una chaquetina De membrana Estas míticas De las que utilizamos Para los ultras Hostia Guardar las que son frío Que plimas O las que son frío O todo te quedas por ahí Entonces No sé Opinión Vosotros que opináis ¿Vale? Si esto se debe De Si debe de llegar Al punto De legislarse Por ley Si hay que dejarlo A la conciencia De cada uno Y un poco también Que opináis Del efecto Kilian ¿Vale? Comentarnos A saco En el día de hoy Voy a poner la pasta Pero Con esta De trigo Sarraceno Que Este la ha comprado Mercadona Bastante más cara Que la pasta normal Pero bueno La voy a poner La primera vez Que la pruebo ¿Vale? A ver que tal sale Porque es bastante Bastante interesante Si la habéis usado También ponedmelo en los comentarios ¿Vale? A ver que opinión tenéis Ya verás Cuando os entere Paula Que le meto esta pasta Que no le meto la pasta normal Ya verás que jajito ¿Viste? ¿Cómo estaban los macarrones De trigo sarraceno? Mirad chavales Que súper inventazo ¿Eh? Tremendo Tremendo A ver mirar ¿Eh? iPhone ¿Móvil? ¡Yuhu! iPhone Una carcasa ¡Eh! Y detrás de la carcasa ¡Oh! ¡Toma! Tarjetero Monedero Y así no tengo que llevar cartera Lo llevo todo ¡Oh! En el Mismo Móvil Móvil ¡Móviltera! ¡Móviltera! ¡Ah! ¡Yo tengo la móviltera! ¡Ah! Y ahora Nos vamos a comprar huevos Y adivinar con qué voy a pagar Bueno chavales Garmin Marca 10 de la noche Oye Recién duchadín Mirad qué pelos chaval Y ya con él Pijamina Mirad qué floripondios De pantalón de pijama Guapo ¿Eh? Amigos Dejamos el vídeo De hoy Aquí ¿Vale? Vamos a ver Movida de la Virgen ¿Eh? Movida de la Virgen Movida gorda Porque Sigo entrenando A fuego Para futuras carreras Que macho Cada semana Me cambia el calendario ¿Vale? Pero bueno Estén atentos Al canal Porque se avecinan En este sentido Se avecinan Novedades Y luego también Poco a poco Pues vamos preparando ya Durante esta semana Todo lo necesario Para Irnos a Chamonix Como prensa Cámara en mano Para grabar A todos esos Pros Super pros Estratosféricos Así que nada amigos Dejamos el vídeo De hoy aquí Que hoy ya no da para más Nos vemos en el próximo vídeo A ver cuando voy a cortar el pelo Que mira que casco llevo Aquí encima Mira como me dejó el rizín Joder Parezco un riquito Castro Nos vemos en el próximo vídeo Trae el running a saco Un abrazo Adiós amigos Chao Joder Poco más feo Chao